Gracias, hermano. Última de cuarto. 3, 2, 1, tiempo. Es un hit con el MVC. ¿Querés ganarme ni ahí? Soy el king en estructura. De seguro ya le gano al gil. Claro que tengo más flow pa' sacarlo en el show. Mil sueltura y siempre lo hago con swing. Vuelvo cuando quiero, niero, te pego. Con combo que saco y de seguro soy más rapero que este gordo. No le puedo soltar un combo que tome un sorbo de este rack. De seguro no me desespero. Espero que vos tampoco tranquilo lo hago. Tarado. No entiende nada de esto. Yo estoy girando a la suerte. Pide más fuerte. Que tire yo mis dados. No entiende nada de eso. Tu rap conmigo. Por ahora, negrito, queda pena. Que va a sacar otro hit con el MVC. Espero no la cuelgues tanto como tus temas, mongólico. No tenés nada de eso. No entendés que yo acá llego y rompo el yeso. Estoy rompiendo todo tu cráneo. Y metiendo mis barras de metal adentro de tus huesos. Tiempo. Un aplauso para la Isa. ¡Vено! Cuando huesos de gordo. ¡Curinio, tu vuela! ¡En tres. ¡Fum! Download. Me da ansias tu rap de mierda, a ver si entendés, no me tires más de esa piedra No hagas nada de eso, tirame más rimas, pero que no seas nada como eso, no se pierdan No entendés nada de eso, pajero, a ver si entendés que yo acá llego, a ruedo No entendés nada de eso, dice que es más rapero, loco en los trachando de vuelo No entendés, no entendés, obviamente tu rima no da el nivel Este loco conmigo de manos nos separa, tuviste tres entradas y no acotaste nada Ah, pero mira como conecto, déjalo, total de seguro soy perfecto, claro que lo detecto Pude decir que no me ganas, mira como te muestro, soy un maestro, claro que caigo perfecto A este lo voy a matar directo, claro que voy a renovar cada rima que te puede matar Tienes problemas que saque mi tema, discúlpame, lo bueno se hace esperar Y después cuando salga no te quiero ver gritar o agitarlo, negro vengo a sacarlo, flow mostrarlo Claro que sí, que no vengo a apurar, solo a estructurar, ¿no? Última, no vamos a apurar, no, sabía que era la última, pa' que me la dicen, si a este topo voy a sacarlo Flow como este no puedo encontrarlo, y de seguro este me quiere agarrar, mejor que flow guardarlo Tiempo, un aplauso para la última de cuarto, jurado de la cuenta de 3, 2, 1, una réplica ahí Cuatro por cuatro, tres entradas Arranca yo también Arranca yo también Arranca yo también Pide quecas, cuatro por cuatro, tres entradas En 3, 2, 1, Gigi El refri te ataca el karma, claro que arranca el ni De seguro entra en el beat y te quedas sin arma Sin alma Que lo voy a matar después de la batia y que se rescate No le pidan a Nigi calma No le pidan a Nigi calma Pídale que este puto deje de malviajar con pharma Que no entendés que me la recitás a cada rato Andás escuchando mis temas, sos mi gato Malviajar con pharma, esa se la tiraste a otro Así que no me venga con esa, no tenga tanto rostro Que sabe que se te complica, no sé qué significa tu flow Nosotros con mi clica, flores ricas Flores ricas, tu clica, son como peces A ver si entendés, pasan quinientas veces No sabés de dónde las saqué Si la parte de mi tema recitaste quinientas veces Ahora cómo se va, se desespera Que este ni lo junan Que nosotros somos peces, vos empecerás, yo en laguna No entraba ni una De seguro que me querés ganar A mi negro free se formula Free se formula, querés más, no? De laguna, yo de océano No entiendes nada de eso Este es un pez chiquito Y este gordo, el megalodón Tiempo, un aplauso para la repita Cuidado con la cuarenta de 3, 2, 1 Pasa Nigui Un aplauso para Carlitos Gente